Me leí un libro que me gustó, Satanás, de Mario Mendoza. Este señor es Mario Mendoza. Nacido en 1964 en Bogotá, Colombia, estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde obtuvo la maestría en literatura latinoamericana, haciéndose profesor del Departamento de Literatura de la misma. Mario Mendoza cruzó al Atlántico en diversas ocasiones para asistir a los cursos de literatura hispanoamericana de la Fundación Ortega y Gassets, y también para ir a Israel, donde residió en Hobbes, Haskenton, Gaza. Fue después de este viaje cuando, al regresar a su país, empezó a publicar algunos artículos en diarios y revistas colombianas. En conclusión, luego de licenciarse en literatura y trabajar como pedagogo, Mario Mendoza decidió iniciar su carrera literaria a partir de 1980, combinando la escritura con la docencia. Es uno de los autores latinoamericanos más reconocidos de la actualidad. Y no es para menos, teniendo múltiples reconocimientos, uno de estos es el Premio Nacional de Literatura en el Área de Cuento del Instituto Distrital de Cultura de Bogotá en 1995, por su obra La Travesía del Vidente. Tuvo otro en 2011, por el conjunto de sus obras otorgado por la revista Libros y Letras, y otro Premio Nacional de Literatura otorgado por la Biblioteca Breve en 2002 por su obra Satanás. Pero... ¿Cómo se constituye Satanás? Bueno, son cuatro historias. Campo Elías. Un exmilitar que participó en la Guerra de Vietnam y justo después de terminar con este cargo, se devolvió para Colombia para ejercer su profesión como profesor de inglés. María. Una chica de bajos recursos del barrio La Candelaria, pero también con una gran belleza. Poseía un negocio de tintos, el cual le brindaba sustento económico, pero no lo odiaba debido a los comentarios de sus clientes que la trataban de manera muy morbosa. El Padre Ernesto. Un sacerdote que simplemente daba misa en su iglesia, pero que a lo largo de la historia tendrá un personaje más desarrollado. Andrés. Un chico muy joven y pintor, el cual sus retratos tenían una característica muy especial. Vamos a hablar primero de María. María un día conoce a dos sujetos, los cuales le plantean un negocio para salir para siempre del negocio del tinto. Después de contarle lo que consistía el negocio, María aceptó. Esto consistía en actuar de manera seductora con personas en bares para copolaminarlos y después vaciarle las cuentas de los bancos. La recurrencia con la que hacían este trabajo le dio los medios para poder comprarse una nueva casa y así tener un beneficio para seguir haciendo esto. Lamentablemente, uno de los días con los que iba con concurrencia al bar se encontró a dos tipos que la sacaron del bar para violarla. Después de esto, María habla con sus mejores amigos y socios, los cuales concuerdan en asesinar a estos dos sujetos. Entre súplicas y lamentos de los dos tipos que cometieron la violación, logran asesinarlos. Después de esto, María se sale del negocio y se enamora de su vecina, cerrando por el momento el arco de María. El padre Ernesto simplemente daba cátedra en su misa hasta que un día llegó un tipo muy siniestro, el cual dijo que quería asesinar a toda su familia para acabar con el sufrimiento de esta. Obviamente el padre le dijo que esto estaba mal, pero al día siguiente el hombre volvió diciéndole al padre que ya había asesinado a su familia. El hombre le enseñó el cuchillo ensangrentado con el cual había asesinado a su familia y le dijo que ahora se iba a suicidar. El padre Ernesto interrumpió, le quitó el cuchillo y llamó a las autoridades para que lo encerraran. Ernesto dejó el cargo de sacerdote para conformarse con una vida más tranquila, decía que no quería seguir siendo parte de este cargo, además que se estaba empezando a enamorar de su secretaria. Al enterarse que el padre Ernesto se retiraba, una madre le pidió que por favor antes de retirarse exorcizara a su hija, debido a que tenía un demonio. El padre, como ya estaba cansado de su oficio, simplemente le dijo a la madre que tocaba esperar, pero no le agregó mucha importancia al caso. Andrés era un simple chico que le gustaba ser pintor, un día su tío le pidió que le hiciera un retrato. Andrés al terminar el retrato se dieron cuenta que tenía unas pequeñas manchas en la garganta. No le dieron mucha importancia, pero al día siguiente el tío le llamó diciendo ¿Por qué pintaste eso? Resulta que ahora tengo cáncer de garganta. De la misma manera hizo un retrato para su novia, pero esta vez la hizo con diferentes llagas en la cara. Justo después de esto la novia creyó que le estaban tomando el pelo y simplemente terminaron. Al mes de haber terminado se encontraron de nuevo donde la novia le confesó que en el mes que no habían estado, ella había tenido relaciones sexuales con múltiples personas que le dijeran que sí, habiéndose contagiado de sida. Ellos se encontraron en Montserrati y justo después de esto Andrés le dijo que no le importaba. Entonces se fueron a un motel donde sin importar que ella tuviera sida, también tuvieron relaciones sexuales. La novia se enojó con él otra vez debido a que creía que estaba con ella simplemente por lástima, terminándole definitivamente. Pero Andrés le preguntó a su tío si se debería haber ido del país para terminar con todo esto definitivamente. El tío le dijo que obviamente no, que tenía un talento muy grande como para irse del país y empezar de cero. Camposorio cuando empezó a ejercer como profesor de inglés tenía una estudiante destacada, la cual era su favorita. Le pidió que leera unas novelas y que estuviera muy pendiente de la historia debido a que en estas novelas se mostraba el lado bueno y el lado malo de los personajes y que todos los seres humanos teníamos una de estos. Luego de esto Camposorio se dispuso a ir al banco y sacar todos los ahorros que tenía de su vida, las cuales eran muy pocos, no llegaban ni siquiera a los 50 mil pesos. Justo después de esto, él fue a la casa de su estudiante, llegó y golpeando lo primero que se encontró fue a la mamá, la cual la asesinó brutalmente. Justo después se fue a encontrar con su alumna, la cual también asesinó. Después de esto se retiró para un restaurante, en el cual se encontraban todos los personajes de esta historia. Se dice que Camposorio asesinó un total de 30 personas, en los cuales se encontraban todos los personajes de nuestra historia. Un detalle importante era que mientras asesinó a su alumna, las personas de su vecindario, que en total fueron 6 personas que se asomaron por sus ventanas a ver qué pasaba, también las asesinó. Justo después de esto, ahí sí se retiró al restaurante, donde ahí dio fin a su vida suicidándose. En total no quedó ninguno de nuestros personajes vivos. Satanás es un muy buen libro, pero tiene historias que van muy dedicadas a lo sangriento y a demonios, que obviamente lo indica el título. No es un libro para todo el mundo, pero la verdad es que es un libro bastante bueno y como lo explica Mario Mendoza desde su perspectiva, también lo es. Y obviamente en un resumen que no supera ni los 7 minutos, no lo puedo especificar como la obra maestra que es. Es un buen libro y la verdad lo recomiendo. Pero sin nada más, pues ya este sería el fin del video. Nos vemos.